Decenas de usuarios de diferentes bancos se encuentran indignados debido al cobro de un seguro por COVID-19. Indican que nunca recibieron una llamada ofreciendo el servicio y, peor aún, la atención médica. A mí me tocó en lo personal dos bancos. Uno está en Ecuador, que dejó las cuotas para el final y solo me cobraba lo que eran los intereses. Pero pasados esos 30 días, ahora lo que yo no entiendo es cómo tanto en esa entidad bancaria como en otra. Como en solidario, me sale un cobro por un seguro COVID-19, el cual jamás recibí ninguna llamada, para pedirme la autorización en caso de que yo quisiera aceptar este seguro. Y nada, es un cobro que a mí me parece indebido. Por este inconveniente se le consultó al Defensor Nacional del Pueblo y dijo que este tipo de reclamos se han presentado durante el pico más alto de la pandemia, algo que es ilegal, expresó. Ningún banco, ninguna institución financiera está autorizada para cobrar un seguro de COVID. De hecho, no existe el seguro de COVID. Y eso es algo que lo hemos presentado ya en una acción de protección. De hecho, este día lunes vamos a tener la reinstalación de la audiencia que fue suspendida días atrás. Y en ese punto hay un concepto o hay una petición muy concreta de parte de la Defensoría del Pueblo. Ese tipo de cobros debe parar. El funcionario sostuvo además que esto está perjudicando a los ciudadanos ecuatorianos y que no se puede permitir en esta época donde la crisis sanitaria ha golpeado a todos. Por ello, presentarán una medida cautelar para que se devuelva ese dinero cobrado indebidamente. Y no solamente aquello, sino que las instituciones de control deben sancionar aquellos bancos o aquellas cooperativas de ahorro y crédito que han cobrado de esta forma abusiva esos dineros que no están autorizados. Y no solo eso, sino devolverle al cliente esos dineros cobrados, retenidos ilegalmente. El defensor del pueblo añadió que desde el mes de marzo hasta agosto la Defensoría ha recibido 16.000 denuncias, entre los que más destacan los despidos intempestivos, denuncias de cobros excesivos en las planillas de luz, entre otros.